Joven, ¿me puede decir cuánto estás surtiendo en cada galón? ¿Cuánto es lo que tiene permitido en cada galón? Por favor. ¿50 pesos? ¿Quién le dio la orden de que surtiera solamente 50 pesos por cada galón? ¿30? ¿Sugerenta? ¿Quién es sugerenta? No la conoce a sugerenta. ¿Cuánto es lo que le van a surtir nada más, joven? 50. Sin importar si trae más galones. Nada más deme una razón por cual no me puedes vender. ¿9 litros? ¿O 10 litros? Me estás vendiendo 50 pesos. Con eso no va a prender mi camioneta. Sí me lo estás negando. Mi camioneta se quedó estacionada en tu fila, en la fila de tu gasolinera. Y no me quieres vender más de 50 pesos. Mi camioneta no va a arrancar con 2.5 litros. Nada más deme una razón por la cual no me vendes más. Si me estoy formando igual que todos los ciudadanos. La verdad es que yo me formé porque me estoy haciendo favor a la persona esta. ¿Pienso así? Bueno, tengo ya 2 horas. La camioneta de ella pues ya tiene 2 horas. Yo tengo 2 horas, de hecho tengo ahí contando en teléfono. Yo no le quiero echar al coche. Quiero que se los echen al garrafón. Que no le echen al coche. Oye, cálmate, a mí dame una notificación y yo te contesto lo que quiero. A mí no me, no, no me tumbes. Yo soy una ciudadana que te está pidiendo una explicación por cual no me puedes vender más de 2.5 litros. Mi camioneta se quedó parada. Dame una razón. A mí dame un café y dime un café. Soy una ciudadana. Soy Alejandra Vázquez. Soy Alejandra Vázquez. Dame, dime por qué. Dime por qué. Nada más dame una razón. Ay, Dios.